Muy buenos días chicos, empezamos un nuevo día hoy día viernes 13 de agosto del 2021 y como siempre nosotros haciendo nuestro pre market, revisando nuestros instrumentos financieros, las oportunidades que estos nos pueden ofrecer y las principales noticias que pueden afectar nuestra operativa y justamente hablando de noticias empezamos revisando el calendario económico como podemos visualizar, tenemos algunas declaraciones el día de hoy, algunas evaluaciones, pero ninguna de mayor relevancia que puede afectar mucho nuestra operativa, recuerden que hoy es día viernes, día en que muchos institucionales, cuentas grandes cierran posiciones, por lo cual pues hay que estar muy atentos a posibles movimientos fuertes que vayan a ocurrir, vamos a seguir revisando el calendario de earnings, a quien le tocó el día de hoy, a quien le toca el día de hoy, le toca a Embraer, le toca hoy día a Ethereum, le toca hoy día también a Diver, empresas de Mediana, empresas que definitivamente no son las fuertes o las poderosas del mercado como para tener un gran movimiento sorpresivo, el día de ayer por ejemplo, ayer tuvimos a Palantir, tuvimos a Walt Disney, tuvimos a Wish, tuvimos a Airbnb, empresas que tienen un mayor, un poco más de relevancia, sí, y que fueron muy llamativos en el tema de sus earnings. A ver cómo terminó ayer el mercado, el mercado terminó definitivamente un poco mixto entre las empresas que conforman el índice del SP500, las 500 más grandes que cotizan en este índice, aquí tenemos a Microsoft que tenemos con positivo con más 1%, Apple con un más 2.08, Google con un más 0.67, Amazon con más 0.35, tenemos a Tesla con más 2.04, Disney con 0.67, Netflix tenemos un pequeño bajón con 0.33, dentro del área financiera tenemos a JP Morgan con más 0.39, Berger Hathaway con menos 0.36, en lo que es consumidores tenemos a Walmart con menos 0.63 y Procter & Gamble con más 0.23, de esto vamos a ver cómo se refleja en nuestros gráficos, tenemos el gráfico del SP500 que como podemos visualizar el instrumento, el día de ayer ya rompió y está estableciendo nuevos máximos con respecto a lo que nosotros estábamos esperando, ya hizo la ruptura completa, dejó de testear ya el nivel de los 4.420 y comenzó a ser un impulso alcista, este impulso alcista a pesar de que no es un gran movimiento ya que tenemos 422 o 420 o 456 donde se encuentra en este momento, son 30 puntos de diferencia, esto pues nos puede dar la pauta de que esto puede ser simplemente un falso rompimiento donde el instrumento pueda volver otra vez a estos niveles, testearlos y tener algún tipo de movimiento bajista, caso contrario el instrumento continuará al alza el día de hoy estableciendo un nuevo máximo, se establecerá este nuevas pautas para la próxima semana, vamos a revisar el Dow Jones, el Dow Jones debe seguir casi por el mismo camino, es más lo siguió, ya vimos la ruptura que existió y sigue con su impulso alcista, ahorita se encuentra en los 35.459, como siempre debemos esperar algún tipo de reproceso para entrar en el camino alcista, hasta que se establezcan nuevas zonas de oferta y demanda, vamos a ver el Nasdaq, el Nasdaq por el contrario ha hecho un movimiento de caída donde ya vino a buscar algo de liquidez acá a estas zonas, a la zona de los 14.885, vemos que hubo una respuesta el día de ayer por parte de los compradores que no dejaron que bajara más el precio y va a ir a retestear la zona de la resistencia en los 15.120, eso nos pone en pauta, ahorita tenemos un movimiento bajista en este momento, el cual puede dar pauta de que puede venir a buscar liquidez y continuar pues con el movimiento alcista, entonces hay que estar muy atentos a lo que puede ocurrir con el Nasdaq, vamos a ver el petróleo, el petróleo se establece ahora después de haber hecho el bajón, se establece en este momento entre los 68.90 y está haciendo un pequeño retroceso justamente en la base del canal alcista que teníamos, de este triángulo y con mucha probabilidad de subir por lo pronto hasta los 72 dólares donde estaríamos esperando para tomar algún tipo de decisión con respecto a la toma de posiciones. Vamos a ver el oro, el oro después de la caída que tuvo fuerte, donde vino a testear zonas anteriores. Ahí podemos verlo, vemos que el oro vino a buscar esta zona de demanda, en esta zona de demanda, en esta semana, en los 1.675, de ahí va otra vez a la zona de la ruptura en los 1.764. Aquí este nivel está siendo testeado, tenemos que evaluar el día de hoy si el nivel es roto para continuar con una tendencia alcista o simplemente va a testearlo para venir otra vez a buscar algo de liquidez en la zona de demanda y mantenerse en una posición de acumulación en lo que va de los siguientes días. El Bitcoin, el Bitcoin va bastante bien, el Bitcoin con su camino alcista para llegar a los 50 mil dólares. Vemos que ya tiene una estructura de retesteo, ya hizo el retesteo en la zona de los 43 y de ahí vemos que todo está tomando camino a la zona de los 50 mil dólares, donde muchos lo están esperando para tomar algo de ganancias, sí, pero el Bitcoin va con buen camino, tiene buenas perspectivas para continuar por lo pronto a los 52 mil dólares. Si tú eres arriesgado, yo ya lo veo definitivamente tal vez un poco caro, esperaría aquí, la toma de posiciones eran justamente en los 43, llegando a los 50, y en este momento está medio camino, puede ser que se acumule en el transcurso de la semana, pero tiene buena pinta por lo pronto para llegar a los 50, si decides entrar, pues no es una mala posición, pero recuerda que esto siempre es en visión a largo plazo. Con esto nosotros terminamos nuestro premarket del día de hoy, chicos, y como siempre les vamos a hacer la extensiva invitación a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de arroba, inversión y futuro, en Facebook, en Instagram, que se junten a nuestro canal de Telegram, donde estamos compartiendo noticias, donde estamos compartiendo algunos materiales de estudio, Recuerden que arrancamos nuestro proceso de formación de grupos de estudio presencial, en dos veces presencial, los días sábados acá en la ciudad de Guayaquil, y en el resto de ciudades fuera de Guayaquil, pues lo vamos a hacer online los días domingos de 5 a 7. Si estás interesado en participar, pues contáctanos, dale like a este video, compártelo, ayúdanos con tus comentarios, suscríbete al canal, es totalmente gratis, y recuerda, siempre validar tus posiciones, estar atento de las noticias, y nos vemos más tarde en el mercado. ¡Excelente día a todos! ¡Chao!